El día de hoy tenemos puesta de los japoneses, miren aquí hay un montón de huevos, no sé si los alcancen a ver, miren esos amarillitos son los huevos, ya están en la tela red, esto es lo que vamos a hacer, sacar la red para que no se los coman.